Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Joel Toledo y sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a cómo activar el dictado de voz en tu teclado. Así que no te muevas que comenzamos. Pues hay muchos de nosotros que tenemos nuestro teclado y no sabemos cómo activar el dictado de voz. Pues en este caso tengo acá un Samsung, pues en el Samsung tiene su propio teclado. Por ejemplo voy a entrar en notas para poder enseñarte cómo es el teclado de un Samsung. Como puedes ver este es el tipo de teclado que tiene un Samsung, pues es su propio teclado. Y aquí no es necesario entrar en configuraciones para poder activar el dictado de voz, pues se activa automáticamente. Y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es presionar aquí en este pequeño micrófono y se va a activar automáticamente ya el dictado de voz del propio teclado. Pues ya aquí no es necesario hacer nada. Pero ¿qué pasa si es que nosotros tenemos otro tipo de teclado? Pues en este caso yo tengo otro tipo de teclado que es el teclado Gboard. Pues aquí hay muchos de nosotros que no sabemos cómo activar el dictado de voz en este tipo de teclado. Pues entonces voy a cambiar el tipo de teclado para poder enseñarte cómo activar el dictado de voz en este teclado. Pues entramos en configuraciones y aquí vamos en donde dice administración general. Presionamos aquí y aquí presionamos donde dice lista y teclado predeterminado. Entramos aquí y aquí donde dice Gboard pues aquí lo activamos. Presionamos en aceptar y aquí donde dice teclado predeterminado entramos aquí y presionamos el teclado que nosotros hemos instalado. Presionamos ahí, salimos y entramos en notas. Y aquí pues como puedes ver ya tenemos el teclado de Gboard. Aquí como puedes ver no aparece el micrófono pequeño para nosotros hacer el dictado de voz. Pues entonces para activarlo es bastante fácil. Lo que tienes que hacer solamente es presionar aquí en este pequeño engranaje. Pues que al presionar vas a entrar a las configuraciones de este teclado. Pues entramos aquí y aquí te botan las configuraciones como te estaba diciendo. Aquí lo que haces solamente te diriges donde dice dictado por voz. Aquí presionamos y aquí como puedes ver está desactivado. Aquí lo que hacemos es activar y ya se activó el dictado por voz. Entonces lo que hacemos solamente es retrocedemos, no hacemos nada más. Y como puedes ver ya aparece aquí el micrófono pequeñito para nosotros presionar solamente y hacer nuestro dictado de voz. Y pues ya no estar escribiendo. Y te voy a mostrar cómo funciona. Solamente presiono aquí. Y lo que voy a hacer es dar los permisos. En este caso doy mientras la aplicación está en uso. Presiono ahí. Ahora sí como puedes ver yo solamente hablo. Y el dictado de voz pues hace todo su trabajo. Escribe todo lo que yo estoy hablando. Y ya no es necesario estar yo presionando letra por letra pues para escribir cualquier mensaje. Entonces pues con este dictado de voz me va a facilitar para escribir cualquier mensaje que yo haga. Si es que tú no quieres estar presionando letra por letra pues activa el teclado por voz. Este es el video que quería yo hacer para poder enseñarte a cómo activar el dictado por voz de tu teclado. Y si tienes algún problema al momento de activar el dictado por voz. Solamente escríbeme en los comentarios y pues vemos cómo solucionamos ese problema. Espero te haya servido este video. Espero te sea de mucha utilidad. No te olvides de dejar tu hermoso like. Suscribirte al canal que te agradecería muchísimo. Activa la campanita para que no te pierdas los videos que estaré subiendo. Te deseo un excelente día y Dios te bendiga.